¿Qué es el mensaje de los mensajes? Y para los que sí están de acuerdo, bueno, simplemente decirles gracias también, porque están compartiendo nuestro criterio, están compartiendo nuestro pensamiento, que no tiene otra finalidad negativa, sino la finalidad positiva de analizar las cosas. Acá nosotros analizamos las cosas con el libre criterio de que podemos discrepar con muchos de nuestros televidentes. Tenemos derecho a opinar, tenemos libertad de prensa, tenemos libertad de expresión, somos dueños de nuestras propias decisiones. Entonces tenemos que verlas por ese lado de que podemos discrepar, conforme yo quiero agradecerles una vez más a todos. Por decirle a la señorita Stephanie Cruzado, nos ha escrito, dice que ella está de acuerdo, plenamente de acuerdo con la investigación a la señora Nadine Heredia. Y que debe haber una sanción. Lógicamente lo que se busca es que se sancione estos hechos de inconducta propia de la señora Nadine. Iba a decir inconducta funcional, pero ella no era funcionaria, sino que tomaba el nombre de funcionaria. Porque si no hubiera sido inconducta funcional, y eso tenía una sanción punible. Pero como no era funcionaria, pero sí hacía las veces de funcionaria. Y al hacer las veces de funcionaria sin ser funcionaria del Estado, eso se llama usurpación de cargo. Y ella ha cometido el delito de usurpación. Y eso está tipificado en el Código Penal. Y el Código Penal señala con una pena de 12 a 16 años. Esperemos que en este caso quienes la van a juzgar sobre estos delitos, simplemente pues le hagan recordar qué cosa es lo que dicen los artículos del Código y se los aplique. Para que su defensa tenga el trabajo de desmenuzar, porque ya ahí queda la habilidad del abogado de que cómo va a manejar el aspecto jurídico, interpretativo por supuesto, de que se le aplique más o se le aplique menos. Pero desde que se tipifica un delito, ya la defensa se encargará de desmenuzar para que pueda haber una rebaja. Pero de todas maneras hay responsabilidad, en este caso de la señora Nadine Heredia. Entonces agradecemos a nuestros televidentes que nos hacen llegar sus comentarios. Bueno, en la sesión del pleno nosotros ya lo habíamos adelantado el día lunes. Que esto tenía que aprobarse, sí o sí se tenía que aprobar, el nombramiento de las comisiones especiales para investigar las acusaciones por usurpación de funciones cometidas por la señora Nadine Heredia, ex primera dama de la Nación, y en el caso del exmandatario, don Moyanta Humala, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción en adquisiciones multimillonarias y entrega de obras direccionadas a empresas nacionales y transnacionales por más de 17 mil millones de dólares. Esto nosotros ya lo habíamos dicho el día lunes. O sea, nosotros adelantamos con un criterio objetivo, por supuesto. Y miren, nosotros lo dijimos el lunes, lo hemos dicho miércoles, y luego el pleno del Congreso lo aprueba y hoy día ya todos saben que procede a la investigación. Nosotros no tenemos el ánimo de ser antinacionalistas. No, al contrario. El señor Moyanta y la señora Nadine, que se autoproclaman dueños del partido nacionalista, no son nacionalistas por principios, si hablamos así en esos términos, los principios nacionalistas de la Nación. No, ellos son nacionalistas por conveniencia, por ambigüedad. O sea, ellos se han aprovechado de ese nacionalismo que la población confió en elegir al señor Moyanta Humala como presidente de la República. Y luego la gente se dio cuenta y dijo, nos ha traicionado. Y su padre acá, en estos estudios, el día miércoles lo dijo el doctor Isa Humala. Moyanta es un traicionero. Entonces, ¿por qué? Porque traicionó, dice, los principios de el nacionalismo. Entonces, este engaño merece, pues, de que se aplique la investigación profunda. Pero ahora, ¿qué dice la señora Nadine Heredia? Dice en uno de los titulares de los medios de diario. Nadine manifiesta, dice, utilizan la inmunidad para su venganza política. Dice, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Si la señora Nadine dice que ahora que estas comisiones se valen de la inmunidad para investigarla, se equivoca, señora Nadine. Para eso son los congresistas. Para eso son los legisladores. Para eso está la Constitución. Y en sus reglamentos dice, los legisladores son fiscalizadores. Y ellos están en la obligación de fiscalizar las acciones de ustedes que fueron parte del poder y del gobierno. Así que no hay persecución. Lo que usted hizo, sí hizo persecución cuando fue la primera dama. Usted hizo persecución, señora Nadine. Así que no se ría con su diente de conejo. Usted hizo la comisión de persecución contra el señor Alan García. ¿Acaso no lo tenía usted al señor Sergio Tejada como presidente de esa comisión? Y era el señor Sergio Tejada que se reunía en altas horas de la madrugada con usted en Palacio de Gobierno para que usted le dé las directivas y la directiva que él tenía que hacer en el Congreso desde la comisión. No lo tenía usted a él como perro de casa atrás, 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 que lo expulgaban a García. A los finales no dio vergüenza que el señor Tejada haga un informe en su dictamen final de la acusación, de la investigación. ¿Qué dijo la comisión de su secretario congresista? No se ha encontrado responsabilidad punible de los delitos de arrenquecimiento ilícito al investigado al señor Alan García Pérez. La comisión prácticamente lo encontró libre de todo lo que se le decía. Ese informe fue enviado a la fiscalía aún así. Usted exigió que se envíe el expediente a la fiscalía. La fiscalía de la Nación lo revisó de cabo a rabo. ¿Y qué dijo la fiscalía? Declárese improcedente y al archivo por no haber pruebas fehacientes con el dictamen de la comisión. ¿Qué pasó con esta comisión? Señor Anadín, no se olvide que esa comisión que usted nombró sí era de persecución y la comisión que hoy no me congreso no es persecución, es comisión de investigación porque se va a investigar y lo que se está investigando es todo lo que está a la vista, no lo que está escondido. Esperemos pues, señor Anadín, de que esa comisión que tuvo el señor Sergio Tejada nos costó a nosotros, los peruanos, nos costó a nosotros que pagamos nuestros impuestos religiosamente todos los meses a la SUNAT, costó 147.600 soles, o sea, póngale 147 millones nada más de soles. Imagínese, gastar 147 millones de soles en investigar al señor Alan García para ver si le encontraban un delito, porque qué cosa es lo que quería el nacionalismo, encontrarle un delito para inhabilitarlo, para que el señor García no postule la presidencia de la República. Pero se quemaron, no encontraron absolutamente nada, nada de nada. Y de todos los procesos que lo han investigado el doctor García han salido libres de polo y paja, por más que se diga que Alan ladrón, que Alan robó, pero ¿dónde están las pruebas? Yo me remito a las pruebas, jurídicamente yo me remito a las pruebas. A nadie se le puede acusar solamente del dicho, del dicen. Yo no puedo decir, oiga usted señor televidente, usted, eh, y si no lo es, no puedes, tengo que tener las pruebas, tenemos que demostrar la objetividad. Entonces, por favor, señora Nadine, acate el mandato, recuerde que está usted en la vida política, está usted en el carrusel, todo da vuelta. Antes usted perseguía, ahora no la están persiguiendo, la están investigando, así que no, no, no confunda las cosas, pues. Usted daba órdenes, usted decía, necesita el avión presidencial, y se lo daban, ¿con qué autoridad? Usted es una primera dama, nada más, usted es la mujer del presidente, y punto. La gente eligió a Ollanta Humala, ¿quién era el comandante Ollanta Humala? Pues era el asesino. Se eligió a un presidente asesino, o un presidente violador, ¿no? Un presidente descuartizador, el gran capitán Carlos, y el día lunes vamos a presentar los informes, perdón, los videos que nosotros tenemos en exclusividad, producción ya no se está trabajando en estos videos. El día lunes vamos a presentar los videos del señor Ollanta, donde los testigos prueban recientemente todo lo que hacía el señor Ollanta Humala. ¿Cuántas violaciones ha hecho? ¿Cuántas matanzas ha hecho? ¿Cuántos descuartizamientos ha hecho? Un montón. Eso no se lo va a perdonar nadie. Y si archivaron un caso acá en el Perú, porque hubo muchas cosas de por medio, no olvidemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho propio esa denuncia. Y si acá en el Perú lo han archivado, pues la Comisión Interamericana en cualquier momento va a dar su resolución ordenándole al Poder Judicial peruano que reabre el expediente y ahí vamos a verlo a ver si va a cantar victoria el señor Ollanta Humala. Y ya veremos dónde va a ir porque había que ir ahí a que lo acompañe pues a don ¿cómo se llama? A don Alberto. Ahí está con Alberto juntitos los dos. Como no lo ha indultado ahora quieren lo acompañará pues. El lunes vamos a presentar así que ya sabes producción. Necesitamos los videos del señor del señor Ollanta. Nosotros acá no no queremos extender más sobre lo que ya lo sabemos. Entonces amigo yo creo que las cosas tenemos que verlas así. Suerte para todos en este fin de semana. Ya nos toca nos toca irnos ¿no? Ok. Nos vamos pero antes de esto quiero agradecer por los comentarios de Facebook a Stephanie Cruzado a Marcos Cama ¿de repente está en la cama o está enfermito? Ah no ahí están ahí tienen ahí los comentarios a Pul de la Cruz ¿no? También gracias son muchas llegadas. Pero bueno ya no nos da tiempo para pasar lo demás bueno eso lo dejamos para el día lunes bueno son tantísimos que se nos ha llegado y los comentarios también nos han dejado cortos. Yo solamente quiero decirle amigos muchas gracias por su sintonía que siempre nos dispensan ahora en nuestro nuevo horario de dos y media a dos y media de la tarde ya te damos lunes miércoles y viernes a través de la señal de IPTV Televisión llegando desde Lima al Perú y a todo el mundo. Gracias amigos el día de hoy viernes los que tienen que manejar manejen pero no tomen y si van a tomar no manejen mañana sábado hagan lo mismo recuerden en su casa los espera la esposa los hijos la familia no dé usted dolores evite usted los accidentes evite muchas cosas usted se puede tomar los tragos que quiera pero primero no piense en usted en tomarse el saludo piense cómo va a llegar a su casa piense que en su casa lo esperan no apague el celular porque inquieta más porque muchos dicen ah que no me llame mi mujer que no me dejó ya apago el celular eso motiva una preocupación porque la esposa dice ¿dónde estará mi esposo? ¿qué le habrá pasado? ¿qué hará? y dice ¿dónde estará? ¿dónde? entonces eso causa entonces no hagamos eso nada cuesta una llamadita mi amor sabes qué mira me voy a comprar a almorzar voy a ir más tarde me espera no te preocupes ok va acá y puede irse a tomar su whisky igualito eso yo les recomiendo dicen un consejo o trae un conejo aunque el conejo viejo pero da consejos bueno amigos me despido solamente agradecerles un abrazo a todos un buen fin de semana chicos a todo mi equipo de producción que nos estamos mirando cada día más y gracias a ustedes por acompañarnos hasta lunes amigos buen fin de semana chau no Gracias por ver el video.